muy buena gente cuestan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ya empezó el fin de semana hoy es viernes y vamos a terminar este día con un vídeo de mega 2 un proyecto que ya lo traje sobre el canal donde la gente sorprendida no lo había escuchado nunca muy poquito fue increíblemente vendieron los 50 bnb de la preventa y usted es bueno pero 50 bnb no es tanto no pero para un token que no tenía absolutamente nada de marketing nada movimiento la verdad que sorprendió a varios vendiendo los 50 bnb de la preventa y acá como podemos ver en la página de la preventa se llegaron a los 50 bnb que se habían propuesto para el hardcap como dije recién no es tanto como solemos ver en día pero alcanzar el objetivo es algo muy bueno para los proyectos si bien el mínimo era bastante alto porque era un bnb el máximo era 3 y como podemos ver aproximadamente cada persona se llevó el mínimo porque vemos que hay 47 personas que fueron las que contribuyeron este total de 50 bnb o sea no sobre absolutamente nada no se va a quedar nada todo fue para las personas que compraron en preventa y luego que sucedió el token salió con liquidez obviamente como suele suceder siempre después de pincel en pancake swap entonces ahora vamos a ver cómo salió el precio y cómo está actualmente evolucionando el mismo como podemos ver en la gráfica el precio ha tenido varias subidas y varias bajadas bastante interesantes la cual voy a analizar desde mi punto de vista desde que el precio salió hasta su at h vamos a ver cuánto fue lo máximo que hizo mega 2 vemos que aproximadamente es un por 2,5 porque recordemos que ese 100% sería un por 2 entonces 150 sería un 2,5 de profit luego que tenemos vamos a ver la baja grande que tuvo vamos a ver cuánto fue la caída de precios que sufrió desde la th hasta el punto bajo aproximadamente un 86 por ciento que es lo interesante esto que a pesar de que cayó un 86 por ciento el precio se volvió a recuperar casi prácticamente a lo que es el precio de enlistado lo siguiente interesante que les puedo contar de este proyecto es todavía no está en coin market cap y todavía no está en coin gecko recuerden muchas personas yo lo suelo decir suele suceder muchas veces sí muchas veces no pero cuando los proyectos ya entran en lo que es coin market cap con gecko pueden llegar a puntear a que se ve a que mucha más gente pueda conocer este tipo de proyectos que como siempre digo son de alto riesgo y alto rendimiento el principal problema que suelen tener es la baja liquidez por lo cual suelen tener esas subidas y bajas de precios muy abruptas porque cuando una persona vende por ejemplo unos mil dólares va a impactar mucho en la liquidez entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a entrar en un proyecto como afectar una venta de unos mil dólares de 100 dólares o 10 mil dólares en el precio de acuerdo a lo que es la liquidez recordemos que también depende del tipo del proyecto en el cual estamos invirtiendo que se en la lista en coin market cap y en coin gecko no es asegurar que va a pumpear pero son probabilidades muy altas la que tenemos de poder ganar un poco más de profit como no podía faltar vamos a ver el análisis que hace toque sniper al contrato de mega 2 que esta fue la parte más interesante porque armó bastante revuelo y polémica dentro de la comunidad porque porque si venimos a toque sniper vamos a ver que hay varias cruces rojas indicando un posible peligro de parte del código del contrato de mega 2 entonces me comunico en deseo le hice varias preguntas y le voy a transmitir la información que a mí me comentó estas cruces rojas que indican que el token cuando lo compras y lo vendas vas a tener un impuesto del 15% obviamente que toques sniper te avisa porque cuando hagas la compra y la venta te van a faltar el 15% de los toques que compraste esto ya está explicado en el vídeo anterior donde se va y para destinado dos cosas tanto el marketing como el desarrollo y lo verdadero polémico son las tres próximas cruces rojas que nos encontramos en tokens sniper la primera dice que se puede limitar la cantidad de transacciones hay una función que permite que se pueda hacer esto la segunda es la función que permite cambiar el fee que tenemos al comprar o vender cuál es el problema de esto que si nos ponen un fee del 99 por ciento nos van a sacar todos los tokens cuando nosotros compremos y la tercera que es la más interesante es que el contrato no está renunciado qué quiere decir que el contrato no está renunciado quiere decir que la persona que tiene el owner puede cambiar los valores no justamente del contrato porque cuando ya está desplegado sino puede cambiar algunos valores de funciones por ejemplo los que acabamos de ver recién las transacciones y el fee de compra y venta quiere decir que la persona que contiene la propiedad de ownership o owner puede cambiar algunas funciones del contrato por ejemplo como en el que mismo recién delimitar las transacciones o cambiar los fees de compra y venta y porque el owner no está renunciado lo que me dijo la persona el CEO como les comenté recién es que se va a renunciar cuando vea cómo reacciona la gente a estas tarifas que están arriba que son del 15 por ciento si ven que es necesario bajarla la va a bajar y si ven que es necesario las va a aumentar y qué pasa después una vez que se renuncie no se va a poder modificar absolutamente nada del contrato y bueno gente esto ha sido todo por el vídeo hoy me gustaría que ven en los comentarios qué tal les pareció el vídeo y qué tal les parece este proyecto mega 2 que está dando tanto de qué hablar recuerden gente mi nombre es star factory y nos vemos en un próximo vídeo chao y